¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Nego Marvel, Super Héroes. ¿Verdad? Ahora. ¿Voy? Toma, listo. ¡Toma! ¡Toma! Sí. Sí. Muy bien. ¿Voy? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Aplausos! Vamos a... a tirarlo. No, no, no. Vamos a luchar todos los autos. Venga, autos. Ok. Hay una visión. Vamos a ir acá, apretar acá. Y ahora, esperad. No aparece el bicho. ¿Ni nada? No, no. Ahí está el loco ahí. Bueno, vamos. La, la, la. La, la, la. Y el doble jugador. La, la, la. La, 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 la. La, la. ¡Ahhh! ¡Lu! 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 ¿Listo? Ahora sí. Aprende lo... ¿Antá? ¿Ves a que la gru... ¿Aprende? ¿Ves?